El Chiricano es baboso El santeño va bien Ahora si quité Ahora si, ahora si va Pato la madre La voy a meter La voy a meter Pa' que sepa que es un santeño En la arena de Chitré El verdadero chorizo de puerco Mesto yo detesto los santeños Pero yo no soporto a la gente de RER Mira eso ve El verdadero chorizo de puerco A mínimo los otros puercos son de mentira El verdadero